Directamente de Ciudad Mante, Tamaulipas, México Para toda la Unión Americana, sonido fish ¡Oyeme mi hermano! ¡Vámonos pa'lante! ¡Oyeme mi hermano! ¡Vámonos pa'lante! La Fuerza Creativa Suena la trompeta, suena el acordeón, baila con mucho sabor Suena la maraca y la guacharaca, mira qué rico tapón ¡Vámonos pa'lante! ¡Vámonos pa'lante! ¡Vámonos pa'lante! Suena la maraca y la guacharaca, mira qué rico tapón Suena la trompeta, suena el acordeón, baila con mucho sabor ¡Vámonos pa'lante! ¡Vámonos pa'lante! Jonathan es la güera, el que baila la cumbia sonidera En la rueda es la güera, el que baila la cumbia sonidera Se vale bailar, hombre con hombre, mujer con mujer Se baila igual y se siente lo mismo Bueno me dijeron Se que no me ves, pero me... Sonido FIJ Música 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 Música